En este video voy a contarles sobre los barrios más populares para alojarse cuando visitan Madrid. Sus características, pros y contras, así que cuando visitan la ciudad, pueden quedarse en la zona que mejor se ajuste a sus gustos y sus preferencias. Ahora, de más está decir que ningún barrio es mejor que otro per se, sino que cada uno tiene una onda distinta y características diferentes que van a hacer que cada viajero, cada turista se sienta más cómodo o se adapte mejor a uno u otro. Por supuesto que uno puede quedarse en cualquier barrio de Madrid. Madrid es muy grande, pero además, esto no me canso de repetirlo, tiene un sistema de transporte público espectacular, así que mientras estén cerca de una boca de metro o una buena estación de autobús, pueden moverse rápido y tranquilos de un lado al otro. Pero sí me parece que para turistas o personas que no van a estar mucho tiempo en la ciudad, es bastante más cómodo estar a una distancia caminable de puntos de interés, como pueden ser sitios históricos o museos, así que alrededor de eso voy a enfocar este video. Antes de empezar, hola para quienes no me conocen, soy Ceci, vivo en Madrid y hago videos sobre viajes y la vida en Europa, así que este es un buen momento para suscribirse al canal si ese tipo de contenidos les gusta. Y ahora sí, vamos con los barrios elegidos para este video. Zona, Puerta del Sol y Gran Vía. Esto es el corazón de la ciudad. Si bien no es el centro geográficamente hablando, sí es el corazón de la ciudad y es una referencia absoluta en lo que respecta a Madrid. De hecho, por esa razón es el punto de partida de un montón de tours y excursiones. La zona, además está a decir, es muy comercial, muy ruidosa, está llena de gente todo el día, hay grandes tiendas como el Corte Inglés, muchísimos restaurantes, está el Apple Store y de día es ideal para hacer compras, visitar sitios turísticos y de noche está llena de cines y teatros. Además de estar muy cerca de un barrio con gran vida nocturna como lo es Chueca. Si buscas una zona animada, te gusta ir de compras y sobre todo quieres estar cerca de todo en el centro de la cuestión, definitivamente esta es la zona. La contra es que, bueno, como les mencionaba, por su atractivo, su popularidad, lo lindo que es, esta cosa de estar en el centro de Madrid, es un área con un precio quizás más elevado que otras zonas de la ciudad. Hay opciones, por supuesto, desde hostels hasta hoteles de 5 estrellas, así que hay un rango amplio. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que es bastante ruidosa, si bien dentro del hotel probablemente no lo sientan, sí permanentemente van a estar rodeados de gente, así que eso ténganlo en cuenta. Muy cerca de Puerta del Sol tenemos el Madrid de los Asturias, que fue antiguamente el centro de la ciudad y por lo tanto tiene un patrimonio histórico impresionante. La zona en sí misma es una atracción turística, con las callejuelas y las plazas y la arquitectura, que es una locura, y ni hablar de sitios claves como la Catedral de la Almudena, el Palacio Real, la Ópera, la Plaza de la Villa y, por supuesto, la famosísima Plaza Mayor. Es un gran barrio para quedarse y recorrer. Y también es un buen barrio para comer. Por ejemplo, el Mercado de San Miguel para mí es una visita obligatoria, aunque sea una vez durante un viaje en Madrid. Sí, irse de tapas y probar cosas de los distintos puestitos, planazo. Lo que quizás no les recomendaría mucho es comer en Plaza Mayor, porque son lugares puestos más que nada para el turismo, con precios muy elevados que tienen más que ver con la ubicación que con la calidad de la comida en sí misma. Y es una picardía venir a España y comer mal. En cuanto a los precios, imagínense que tampoco es particularmente económico, pero nuevamente hay opciones de todos los niveles, todo el abanico. A bajito de sol y a un costado, a un lado del Paseo del Prado, se encuentra el famoso Barrio de las Letras, que se llama así por haber albergado el hogar de grandes escritores españoles, como por ejemplo Cervantes o Lope de Vega. Este barrio a mí me encanta y mantiene mucho la bohemia y el encanto del pasado, con las callecitas, los adoquines. Incluso en muchas calles hay grabados poemas en la calle, en la acera. Es hermoso, es uno de esos barrios que da gusto simplemente estar ahí, caminarlo y recorrerlo. La gastronomía es excelente, también hay de toda la gama, pero aunque hay mucho bar, mucha cafetería, mucho restaurante, mucho lugar de tapas, no es tan bullicioso, no es tan abarrotado de gente como podría serlo Puerta del Sol. Así que no sé si se dieron cuenta, pero para mí es una muy buena opción quedarse en el Barrio de las Letras. Ahora nos vamos a otra onda, el Barrio de Malasaña, que aunque es uno de los barrios históricos de Madrid, está medio copado por la juventud. Tiene una energía muy joven y es un poco el centro de la movida alternativa y under de Madrid, aunque también está bastante puesto para el turismo, como que esas dos cosas convivan. Podemos encontrar galerías de arte, tiendas de segunda mano, grafitis en las paredes y un ambiente muy cosmopolita, muy multicultural. Algunas de mis cafeterías favoritas están en Malasaña y en sí tiene una onda muy alegre. Si tu viaje tiene menos que ver con hacer compras y quizás más con disfrutar de la movida cultural de Madrid, Malasaña es tu lugar. Además de que se pueden encontrar alojamientos por muy buen precio y está muy cerca, sin embargo, de Gran Vía. Y ahora nos vamos a otro barrio que estuvo ganando mucha popularidad en los últimos años, que es el Barrio de Lavapiés. Ahora, pregúntenle a cualquiera y hace 15 años, 10 años, la verdad es que no era un buen barrio. Medio tenía todos los problemas juntos. Pero con el tiempo fue cambiando y mejorando tanto que ahora se convirtió en una visita obligada de Madrid. De hecho, tan así que los vecinos se están empezando a quejar de la gentrificación y algo de razón tienen. Es súper multicultural, es el barrio que muchos inmigrantes eligen cuando recién llegan a España. Y de hecho, es el barrio donde yo misma viví en mi primer mes en Madrid porque ofrece la calidez de las comunidades. Y además, es un barrio que todavía sigue siendo relativamente económico, tanto para vivir como para alojarse. Volviendo a los barrios, vamos ahora a La Latina. ¿Es La Latina el barrio más fiestero de Madrid? No, pero para mí está en un segundo puesto. La Latina es un barrio también tomado, copado por la juventud. Pero antiguamente era el barrio árabe, así que es uno de los barrios con más historia de Madrid. Y acá, a los fines de semana, se da el famoso Mercado del Rastro, que es como un mercado de pulgas. Es inmenso y uno puede pasarse horas y horas recorriéndolo. Además de que el barrio es muy bonito, muy fotografiable. Tiene también estos rincones históricos, estas callecitas que uno lo vuelve en loco. Tiene buena movida nocturna, mucha oferta gastronómica. Y es, de vuelta, uno de los lugares más elegidos por los jóvenes para salir, tomar algo, divertirse. Sobre todo si les gusta mucho ir de bar en bar, que también es una cosa muy española. La Latina es definitivamente uno de los mejores barrios para hacer eso. Y definitivamente no tiene los altos precios de Gran Vía o Puerta del Sol. Ahora, si vamos a hablar de precios, cuando nos vamos arriba, arriba, nos vamos para el lado de Salamanca o El Retiro. Que es como toda otra experiencia, ¿sí? Al norte del Retiro, cerca de Plaza del Colón, tenemos avenidas y calles muy amplias, un ambiente mucho más tranquilo y una arquitectura, digamos que, señorial. El tema acá es que los precios son considerablemente más elevados. Y Salamanca particularmente, porque es uno de los barrios más exclusivos de Madrid, tienen todas las tiendas de alta gama, boutiques de lujo, restaurantes muy selectos, porque están apuntados a un público más maduro o con un poder adquisitivo más grande. Pero la verdad es que su gran atractivo va por la tranquilidad, por la belleza arquitectónica, sigue estando muy cerca del centro. Y es una buena opción si tienen un poco más de presupuesto para invertir en este viaje. Y si quizás no les interesa tanto estar en el centro de la movida. Y si se estaban preguntando, ¿cuál es el barrio más fiestero de Madrid? ¿Es acaso Chueca? Sí, claro que sí. Es el barrio más animado, con más movida nocturna, el ambiente siempre es de fiesta, y es el barrio LGBT. Aunque, por supuesto, todos son bienvenidos. En cuanto a alojamientos, tenemos todo tipo de lugares, desde hostels hasta hoteles, pisos de Airbnb, así que el rango de presupuesto también es muy flexible. Es la zona para la joda. Pero lo que tiene de bueno, al mismo tiempo lo tiene de malo. Si es que uno quiere estar un poco más tranquilo, la verdad es que el ruido, sobre todo por la noche, no es un ambiente para relajarse. El ruido se hace notar, se hace sentir. Así que tengan en cuenta que si se alojan en Chueca, la experiencia no va a ser tranquila y relajada. Va a ser bullicio y diversión. A los vecinos que viven ahí y no les gusta tanto el ruido, abrazo solidario. Elijan el barrio que elijan, reserven con tiempo, por una cuestión de precios y por una cuestión de disponibilidad. Particularmente si van a elegir alguno de estos lugares muy céntricos. En la descripción tienen un enlace a booking.com donde siempre hay descuentos y es generalmente la página que uso para reservar hoteles. Ahora, ¿me faltó algún barrio? Obvio, por supuesto. Yo no vivo en ninguno de esos barrios. Así que son más que bienvenidos a sumar en la descripción lugares que crean que están buenos para visitantes, para turistas. Así, entre todos, damos más consejos. Y si van a visitar Madrid, les dejo acá en pantalla la playlist con todos los videos que tengo hechos sobre la ciudad para que tengan una visita mucho más bonita y completa. Como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.